Hoy vamos a analizar las características de un nuevo Amazfit GTR, presentado por Huami y por Amazfit, esta asociación que hacen unos relojes super guays. Justo ayer, día 16 de julio, Amazfit presentaba el nuevo Amazfit GTR. Un reloj que mezcla un estilo bastante urbano con unas correas bastante deportivas. Vamos a ver a continuación lo que es el vídeo de presentación oficial de Amazfit. Vamos a ir nombrándolas poco a poco y en el final del vídeo, como siempre, las tendréis una por una. Hace unos días, efectivamente, Amazfit presentaba además el Bip 2, sucesor del gran Amazfit Bip, récord de ventas. También presentó el Amazfit Smartwatch 2, recordad que tenía electrocardiograma para competir con el Apple Watch. Vale, ahora es el turno del hermano deportivo, que viene en dos tamaños, en cajas de 42 y en cajas de 47 milímetros. Tendríamos una pantalla AMOLED en los dos tipos, en el caso de los 47 milímetros, 1.39 pulgadas y en la caja de 42 milímetros, una pantalla de 1.2 pulgadas. Más o menos un estilo femenino, una muñeca un poco más chiquitina o para gente que realmente no le guste las pantallas grandes. Todas protegidas con Gorilla Glass 3. En cuanto a las dimensiones, pues bueno, bastante contenidas, 47.2 x 47.2 x 10.75 en el caso de la caja de 47 milímetros. Y en el caso de la caja de 42 milímetros, 42.6 x 42.6 x 9.2, bastante contenido. La batería es una de las cosas que Amazfit hace mejor. Esa coordinación entre el sistema operativo y la batería es magia. Encontraremos en la caja de 42 milímetros una batería de 410 miliamperios con una duración aproximada de 24 días. Cosa que en la caja de 42 milímetros encontraríamos una batería de 195 miliamperios con una duración de 12 días. Resistencia total. Resistencia IP68. Resistente completamente al agua y al polvo. Da igual que os duchéis, que os bañéis, que la unjagueis, que le vais a la playa. Bueno, ojito con el salitre. A nivel de software nos encontraríamos el famoso Amazfit OS. Sabéis que es como si dijéramos una base de Android pero mejorada o un poquito retocada. El cual es compatible con Android a partir de 5.0 y con iOS a partir de 10.0 hacia arriba. ¿Qué sensores y qué conectividad encontraríamos? Bueno, pues medición de pulso, presión atmosférica, geomagnético, luz ambiente, brújula, actividad del sueño. Lógicamente para todo tipo de actividades GPS, GLONASS, NFC también, o sea que muy interesante. El precio, bueno, aproximadamente la caja de 47 milímetros partiría de los 129 y la caja de 42 milímetros a partir de 103 euros. En el mercado español un poquito por confirmar. Aquí al final del vídeo os dejo con una presentación oficial o mejor dicho unas primeras impresiones, que el vídeo no es mío lógicamente, de una gente, pues de ahí me imagino que serán chinas o de Taiwán o alguna zona así que han traído el reloj antes que nadie. Y al final el modelo femenino. Espero que os mone el vídeo y verlo con tranquilidad. Como siempre al final del vídeo las características. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!